Hola, bienvenido a CD Ciencia. Y estoy a punto de entrar a un laberinto. Seguramente te preguntarás por qué voy a hacer esto. Pues por una razón muy interesante. Los laberintos me recuerdan a algo. Me recuerdan a algo que en este canal hacemos con cada vídeo. El ser humano constantemente se está preguntando muchas cosas. La ciencia funciona a base de preguntas. Y he elegido este lugar tan idóneo porque me gusta mucho cómo es un análogo o una metáfora de lo que es este canal. Todos siempre andamos en busca de respuestas. Respuestas que no sabemos si van a ser las correctas o no pero al fin y al cabo siempre es lo que hacemos. Vamos por muchos caminos en busca de una solución. Caminos que a veces nos llevan por un camino o que no. Muchas veces cuando intentas encontrar solución a alguna pregunta que te haces una respuesta verdadera tienes el problema de que no sabes cuál es el camino correcto. Por ejemplo, ¿cuál de estos dos caminos es el que me llevará a mi destino? No lo sé. Así pasa con la ciencia. Muchas veces no sabes cuál es la opción correcta y ni si estás yendo en buen camino. Otras veces pasa todo lo contrario. Puedes pensar que vas en buen camino pero realmente no lo estás haciendo muy bien y seguramente vas a acabar al cabo de mucho o poco tiempo en un lugar que no te va a gustar y que no va a concordar con lo que tú creías que era cierto y simplemente lo que vas a tener que hacer es media vuelta. Otras veces lo que pasa es que sin quererlo eliges el camino correcto. Y yo quería aprovechar esta ocasión para agradeceros el hecho de que el canal haya llegado a los 100.000 suscriptores. Me es difícil imaginarme el hecho de que a tantísima gente le interese lo que hago. Porque C de Ciencia no soy yo. C de Ciencia somos todos porque esto es como en la democracia. Seguramente tú debes pensar que tu suscripción no es nada representativa, pero si todos pensáramos lo mismo este canal tendría 0 suscriptores. Y en mi opinión esto es lo que nos hace grandes. Lo que hace de este canal un canal maravilloso. El hecho de que todos estemos unidos por esa pasión, por ese sentimiento, por esas ganas de conocer cómo funciona todo. Esto en mi opinión es algo maravilloso. Pero el hecho de que este canal haya llegado a tal cifra de suscriptores significa mucho más que una cifra. Significa que hemos hecho algo maravilloso y hemos hecho algo muy interesante. Porque el hecho de que haya tantas personas interesadas en la ciencia significa que tenemos en nuestras manos el poder literalmente de cambiar el mundo. Si hemos conseguido que 100.000 personas estén interesadas en un contenido de este tipo, podemos hacer que muchísimas más lo hagan. Y al fin y al cabo podemos cambiar el mundo. Está en nuestras manos hacer que todas las personas se adentren en este laberinto del conocimiento en busca de las soluciones, de las verdades, de entender cómo funciona este maravilloso universo. Como siempre os digo, creo que nunca voy a poder agradeceros de verdad todo lo que habéis hecho por mí. Porque gracias a vosotros he pasado de ser un chaval que no hacía mucho de provecho, simplemente estudiar, hacer algo muy grande. Algo que me encantaría sería poderos dar las gracias a todos personalmente, pero esto desgraciadamente es algo imposible físicamente. Pero para poder compensaros de alguna forma y hacer algo chulo para este especial, no os penséis que va a ser todo un paseo por este laberinto que por cierto no sé cuánto me falta para llegar al final, he decidido hacer un experimento. Pero no voy a hacer el típico experimento químico que se hace encima de una mesa, voy a hacer algo más especial. Os lo cuento cuando salgamos de aquí. Buenas, ya estoy aquí, he logrado salir del laberinto. Os explico un poco cuál es la idea. Mi objetivo es hacer un experimento mundial. Quiero probar la teoría de los 6 grados de separación. Una teoría que dice que cualquier persona está separada por tan solo 5 personas de cualquier otra persona del mundo. Habiendo pues 6 enlaces entre estas personas. En otras palabras, el amigo del amigo del amigo del amigo del amigo del amigo de tu amigo es mi amigo. Y quiero aprovechar esto para poner a prueba esta teoría. Quiero demostrar que efectivamente todas las personas del mundo estamos conectadas. Esta no será la primera vez que se pruebe dicha teoría. Se han hecho muchos experimentos como el del mundo pequeño en Estados Unidos o el caso de Michel Dass, un belga que gracias a la teoría encontró trabajo en Barcelona repartiendo tan solo tarjetas de visita a sus amigos y pidiéndoles que las pasasen a sus amigos. En internet, Derek Muller, creador del canal de YouTube de ámbito científico Britasium, también probó la teoría. Hace unos meses pidió a sus suscriptores que enviasen correos electrónicos a personas que conociesen directamente con el fin de llegar hacia él. El resultado, la mayor parte de la gente envió correos a gente que no conocía en la vida real, sino tan solo de internet. Por lo que a Derek le llegaron un montón de correos. Facebook hace un tiempo también hizo algo parecido y si bien sus resultados fueron concluyentes y demostraron la teoría, no fueron del todo satisfactorios ya que Facebook no pudo demostrar que las personas se conocían personalmente. Por esto, todos estos experimentos no fueron, en mi opinión, totalmente satisfactorios ya que tuvieron algunas deficiencias en lo que respecta a su precisión científica. El experimento de Derek, por ejemplo, no tuvo en cuenta que mucha gente se envió mails sin que se conocieran realmente. Solo se conocían de internet o ni eso. Y el caso del experimento del mundo pequeño, solo se hizo en un país. Pero yo quiero hacer algo más grande. Porque lo quiero hacer bien. Quiero asegurarme de que las personas se conocen personalmente. Y hacerlo en grande. Quiero hacer uno de los mayores experimentos que se haya hecho en la historia de la humanidad. Bueno, de hecho, ya se está haciendo. Solo hace falta que tú participes en él. ¿Cómo? Pues carteles como este han estado siendo repartidos estos últimos días por suscriptores en las zonas más concurridas de algunas de las ciudades más pobladas de este planeta. Para participar, tan solo debes buscar uno de ellos. La idea del experimento es simple. Cada persona que vea el cartel, ya sea un suscriptor o una persona que no tenga nada que ver con el canal, tendrá la oportunidad de enviar vía mensajería móvil una foto del cartel a un amigo que conozca personalmente y que crea que es la persona que tiene más probabilidades de conocerme a mí. Cada cartel cuenta con un código único, lo que garantiza que no haya falsificaciones y permite saber dónde empezó la cadena. Es por esto que he decidido usar mensajería móvil, para garantizar que las personas se conocen personalmente. Veamos, pues, en qué ciudades están colgados los carteles. Hay cinco carteles por cada ciudad y están situados de tal forma que miles de personas los van a ver cada día. En los vídeos que vas a ver a continuación, se muestra mucho el entorno del cartel para que, si vives en esa ciudad, puedas reconocer la zona y puedas ir a buscarlo. Espero que tengas suerte y que vivas en estas ciudades o al menos cerca para que puedas ir en busca de los carteles. Gracias. 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 Muchas felicidades, Martí, por tus 100.000 suscriptores. Te deseamos mucho éxito y esperamos poder seguir disfrutando de tus vídeos durante mucho tiempo. Bueno, chavales, al lío. Vamos a empapelar Madrid. Gracias. 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 Vale, ya está. Gracias. Gracias. Ya colocamos uno de los campeones aquí en la barbeque, que es como una Universidad aquí en Valencia, y muchas gracias a los 100.000 y a ti, Martí, por tu trabajo. Hola Marte, mi nombre es Agustín. Mi nombre es David. Y estamos aquí en Quito, Ecuador para pegar el primer cartel. Bueno, nosotros somos de tus viejos suscriptores, a los cuales nos encanta el tema de la ciencia. Y estamos muy interesados en tu canal. Y bueno, te agradecemos por hacernos participar en este proyecto mundial. Y te enviamos saludos desde esta ciudad. Gracias. Hola, soy Charlie y estoy en una de las calles más transitadas de Santiago para pegar el cartel del exturrimiento de sede de ciencia. Está la policía por ahí, así que vamos a tratar de que no nos pillen. Vamos. Ya parece que encontramos el lugar idóneo, así que vamos a intentar pegar. Gracias. Gracias. Ahora, la gente lo está leyendo, lo está leyendo. Misión cumplida chicos, un saludo a C de Ciencia y felicidad por los en K. Sigue con el buen contenido y nos vemos pronto. Chau. Chau. Hasta laмотрía chicos, un saludo a Ciencia y trucir Instead. No, no, no. Y nos vemos pronto. Todo el tiempo. ¿Sabes qué? Si yo son拘 мед, ahí para decir, ¿no? Ah, de verdad. Cicejo con el botón de la ciudad. ğ Hola, soy Ignacio y estoy acá en Argentina para realizar la prueba del experimento de sede de ciencia y estoy acá en la sede de Bellenera de la Universidad de Buenos Aires. Estoy en la estación Carlos Gardel debajo del avance shopping por colocar el segundo cartel. Estoy frente al obelisco para colocar el tercer cartel. Y con esto serían todos los carteles de Argentina colgados y muchas gracias y felicidades. Estoy acá en Argentina, vamos a hacer el experimento de sede de ciencia, que es pegar los carteles, experimento social. Y bueno, antes de empezar les quiero mandar un saludo a sede de ciencia, que la verdad yo me suscribí cuando tenia 30 mil suscriptores, la verdad soy de una banda y pasa el auto. Y la verdad me sorprendió. Seguí así, chavo. Y bueno, mi amigo ahí que esta grabando también. En esta zona suele juntarse a mucha gente porque, bueno, salen los chicos acá de primaria y se junta mucha gente casi mañana, a la tarde y más a la tarde. Y bueno, ya pegamos el cartel y ahora vamos a ir a la avenida que esta a dos cuadras de acá. Y bueno, nos vemos hasta allá. Al ancho va a venir gente desde el local de acá. Y bueno, ahora vamos a pegarnos así en la plaza. Acá está pegando el quinto, el cuarto lo que de dos cuadras por allá. Y nada, así termina, bueno, ya los fue de todos. Y espero que el experimento sursa o se de como esperaba Martín. Un saludo a C de Ciencia y a todos los suscriptores. C de Ciencia y a todos los otros. Saludo a Ciencia y a todos los otros. Caminos de la Iglesia. La Iglesia. La Iglesia. Quiñerosa. La Iglesia. La Iglesia. Felicitaciones y licencia por los 100.000 suscriptores. Un saludo desde Concepción, Chile. Hola a todos, soy de Paraguay y en este momento estaba pegando el cartel para el experimento mundial para el canal C de Ciencia. Estoy en el campus de la Universidad Nacional de Asunción y le mando un saludo grande a todos los seguidores de la ciencia. Buenos días, mi nombre es Pablo García y estoy haciendo el experimento social para C de Ciencia. Saludos a Marti de mi parte. Un saludo para C de Ciencia desde la ciudad de Trujillo en Perú y felicidades por sus 100.000 suscriptores. Gracias por ver el video. Un saludo a Marti de la comunidad C de Ciencia desde Perú. Hola C de Ciencias, mi nombre es Gabriel. Estoy en uno de los lugares turísticos más frecuentados de San Rafael, Argentina. Estoy muy contento de participar en este experimento. Quiero mandarle un saludo grande a todos, en especial a ti. Felicitarte por los 100.000 suscriptores y quiero decirte que eres un gran divulgador científico y creo que esto recién comienza. Un saludo para todos. Chau. Hola, felicidades por tus 100.000 suscriptores. Saludos desde México. Buenos días. La verdad no estoy muy seguro No sé si se puede pegar carteles aquí Pero si hay que culpar a alguien Hay que culpar a... Felicidades por los 100.000 suscriptores Martí Si es así, muy bien ¿Y qué pasará si alguna foto de algún cartel Llega a mi mensajería móvil? En este caso lo que voy a hacer va a ser Rehacer la cadena, es decir, contactar Con todas las personas que pasaron Por esta cadena y ver por dónde pasó Por qué ciudades, por qué personas Y hacer así una segunda parte De este experimento En el caso de que me llegue, aunque sea tan solo Una foto, este macroexperimento mundial Habrá sido todo un éxito Tan solo necesito que participes Y si no vives en las ciudades donde hay carteles Puedes esperar, porque es probable Que tú formes parte de algunos de los grados De la cadena, de algunos de los intermediarios Que harán que la foto llegue a mi Por lo que estos días no dudes en hacer saber A tus amigos lo mucho que te gusta la ciencia Que empiece el experimento Ah, por cierto, casi se me olvida Muchas gracias Soy consciente de que dos palabras son insuficientes Para agradecerte todo lo que haces por mí Y por la ciencia Estés donde estés, siéntete muy importante Gracias a ti todos nosotros hemos hecho De este canal algo maravilloso Cuando tú compartes un vídeo, dejas tu comentario O simplemente das un me gusta Estás contribuyendo a que este mundo sea mejor Porque estás haciendo que más gente se llene de conocimiento El hecho de que hayamos llegado a 100.000 suscriptores No es simplemente que hayamos alcanzado un número alto Significa que somos 100.000 personas interesadas En comprender cómo funciona este vasto y fascinante universo Personas de todo el mundo, de diferentes pueblos Ciudades, países y continentes Unidas por una única causa La de expandir el conocimiento científico Has contribuido y seguirás contribuyendo A que en este planeta haya cada vez más gente con pasión por la ciencia Algo muy importante para que la humanidad salga adelante Quién sabe hasta dónde llegará este canal Hasta dónde llegaremos Hay tantas personas en este planeta Y cada suscriptor es una pequeña victoria Por eso tenemos que seguir luchando Por eso digo que podemos cambiar el mundo Y hacer de este algo mejor Está en nuestras manos Por ello como Martí y en nombre de todos los suscriptores de este canal Te doy las gracias Muchas gracias, de verdad Te doy las gracias Te doy las gracias Gracias